4.59 AM 5 AM 5.05 AM 5.00 AM ¿Podemos hablar de eso después? Tengo que preparar a mis chicos para... Super Regla de la Liga 8.43 Los entrenadores sin permiso no pueden estar aquí bajo ninguna circunstancia. Ahora, venga con nosotros, señor. Entrenador asegurado. A las oficinas generales. No te lo juro, hermano. El control poder 07 lleva el juego a otro nivel. Cuando juegue, te lo diré. Entrenador, ¿dónde está? En las oficinas generales de la Superliga. Mi permiso para entrenarlos ha expirado. ¿Qué? Debo presentar el examen de evaluación antes de ir al juego. ¿Lo obligaron a usted a renovar su permiso? Sí, que usted ya había nacido con uno. Sí. Incluso a los demás entrenadores lo llaman entrenador. ¿Y el plan de juego contra Iron Tanks? Sí. Sí, lo necesitamos, entrenador. No me permiten darles ningún consejo, pero lo que sí puedo decirles es que todo esto es un reflejo en la cacerola. No dejen que los saque de control. Están en buena forma. Lamento haberme ido por las ramas. Tengo que irme. Los llamaré cuando lo logre. Pero el juego empezará en... Bienvenido a las oficinas generales de la Superliga. Tal vez estuvo bien que hayan suspendido al entrenador. Porque ese fue el peor discurso motivacional que he oído en la vida. Pero eso no tiene sentido. Quizá no era el propósito principal. ¿Y qué? ¿Sería como un código o algo así? Reflejo en carreola, sacar de control, en buena forma, andarse por las ramas. Reflejo dirigido a las ramas. Muy bien, mis pupilos. Escriban su nombre y la motivación para presentar el examen de evaluación. Hola, soy Elena. Y quiero convertirme en la mejor entrenadora de la Superliga. Y hundiré a quien se interponga en mi camino. Siguiente. Señorita, yo soy Norman. O Norm, o lo que ustedes quieran. Estoy aquí por mi aptitud para la innovación táctica. Y por último, señor, hola. Soy entrenador. ¿Qué? Y estoy aquí porque tengo un partido que ganar. Díganme, por favor, que tuvieron suerte. Bien, al entrenador se le ocurrieron tres formas para atravesar la defensa de Iron Tank. ¡Borgo! ¡Excelente táctica! Pero necesitamos alguien con talento natural para dirigir, para interpretar estas tácticas. ¡Muévanse! Sigan las líneas onduladas y cuídense de las grandes X. Se ven muy peligrosas. ¡Cálmate, loso! ¡Eso nos ayuda, matador! Chicos, el matador tiene razón. Esas X son el brillo más peligroso en la liga por ahora. Día de partido en Strickland. Las tropas del coronel Von Pushock han frenado a las mejores delanteras de la liga con su nueva formación defensiva. Se necesitará una verdadera genialidad para quien gane el entrenador de Strickland. Pero lo primero que necesita hacer es aparecer en el juego y jugarlo. ¿Qué otra cosa podría ser más importante que esto? Hoy evaluaremos si tiene lo que se requiere para ser entrenadores de la Superliga. ¿Y el hecho de haber ganado el trofeo tres veces no cuenta? Las reglas son las reglas. Debo decir, entrenador, que me sorprende que dejara que su permiso se venciera. ¿Hasta dónde recuerdo? No lo hice. Deténgase ahí, señor. ¿Sabe que mi equipo va a jugar en este momento? ¿Cómo se supone que seguiré el juego? Lo comprendo, entrenador. En serio lo entiendo. Pero... Ah. Las reglas son las reglas. Los Zupas Tricas son atallados. Pero deben encontrar la forma de penetrar la innovadora formación de defensa. Dos hileras de hombres gigantescos al frente. La Cortina de Hierro. Estrategia uno. Jugamos el uno-dos alrededor de la Cortina de Hierro. ¡Qué buen pase de Zupas Tricas! Pero no tan bueno como para atravesar la Cortina. El Coronel Push-Up gana la primera ronda de la batalla táctica. Pero no es tan difícil si tu gran adversario no aparece. Tomar las decisiones estratégicas en el momento correcto les dará la victoria. En su primera prueba, deberán ajustar la formación de su equipo para superar el escenario generado por la computadora. Esto será un desafío incluso para usted, entrenador. Hecho. Excelente trabajo. Ahora intentemos un escenario un poco más difícil. ¿Quieren? Oh. Oh. Correcto de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Algún otro desafío? Resolvió todos los escenarios. ¡Que sigue! Siento que estar cerca de él me convertirá en mejor entrenadora. ¿Se animará a firmar mi rostro? Zupas Tricas está atacando de nuevo. ¿Podrán hacerlo mejor esta vez? Estrategia dos. Lanzaremos el balón por encima de la cortina de hierro. ¡Oh! De nuevo. Esto se ve prometedor para Zupas Tricas. Pero de nuevo. La cortina de hierro se cierra frente a sus intentos. Parece que el entrenador le dio tips a su equipo. No nos preparamos para esto. No te preocupes. Sin que él pueda decidir. La cortina es para Zupas Tricas. La segunda tarea los coloca contra una de las fuerzas más astutas y tortuosas del fútbol. La prensa. Señorita Hemsworth. Un momento, por favor. Olvidé mi nueva contraseña. ¿Qué intentaste? ¿El 1, 2, 3, 4? O contraseña. Yo uso la palabra contraseña. ¿Para qué intentaste reiniciar todo? No sería el protocolo de seguridad que uno esperaría en las oficinas generales de la Superliga. No. Están tramando algo. ¿A qué se refiere? Para ser entrenador solo necesitas tres cosas. Motivación, táctica e instintos correctos. Mi instinto estuvo peor cuando me comió un sándwich que encontré en el autobús del equipo. Fue un riesgo táctico. Escuchen, chicos. Tengo poco tiempo para averiguar lo que está pasando. En verdad me servirían un par de asistentes. Muy bien. Resuelto. ¿Quién pasará primero? Norman. Pregunta 1. Estás por enfrentar a los Invencibles Unidos. ¿Cómo planeas lidiar contra Escarra? Se me ocurrieron un par de ideas. Usaría un centro profundo para evitar que Escarra llegue al espacio detrás de la defensiva. Luego, mis volantes invertidos cortarían el peligro en las zonas amplias. Si Escarra está adelante, los volantes irán atrás. Y cuando Escarra esté atrás, los volantes irán adelante. ¿Entendieron? Excelente. Ahora, la etapa 2 es donde las cosas se ponen algo más complicadas. ¿Y no quiere decirme qué está pasando? No creo que mi permiso haya expirado por casualidad, pero necesito pruebas. Estar en buena forma y haberme ido por las ramas, eso no tiene sentido. Ya deja de obsesionarte. No es ese tu trabajo, Agente 1. ¿Y dónde encontraremos estas pruebas? ¿Ah? ¿En los videos de seguridad? Algo me dice que la prueba no nos prepara propiamente para ser entrenadores. Ya empezaste a entender la idea. Necesitamos una tarjeta de acceso. No necesariamente, señor. ¡Ya! A veces, la fuerza es la mejor forma de atravesar una fuerte defensa. Muy bien. Comencemos con la noche anterior. Ah, ¿está viendo todas las pantallas al mismo tiempo? Ah, cuando analizas cinco horas diferentes de jugadas al día, te acostumbras a hacerlo. ¿Están fallando? ¿O alguien está queriendo cubrir sus huellas? Bueno, Iron Tank se ve bastante satisfecho con su resultado. Un empate. Y Zupa Strikas están desesperados por reclamar su ansiada victoria. Estrategia 3. Hagan carreras ficticias para abrir espacio a la mitad. Yo me encargaré del resto. Zupa Strikas hace carreras ficticias. Pero Dancing Rasta no elige a quién pasárselo. ¡Oh, pero todo era una trampa! Y Iron Tank cayó en ella. ¡Qué cerca estuvo! ¡Pero la defensa de Iron Tank es impenetrable! Y ahora, más que nunca, los Zupa Strikas necesitan a su entrenador. ¡No! ¿En serio no recuerdan lo que hablamos en la primera mitad de la práctica? Tal parece que no, porque eso fue una basura. ¿Qué tal te fue? Creo que ya demostré mi punto. ¿Y? Entrenador, sigue usted. El discurso de medio tiempo es uno de los trabajos más importantes de un entrenador y... es la prueba final. Es muy curioso. Tengo uno preparado, pero no es para ustedes. Es para mi equipo, allá afuera, luchando y batallando sin mí. Y la peor parte, me pusieron una trampa. El hoyo en la ventana. Nuevas contraseñas. Imágenes de seguridad faltantes. Alguien se infiltró. ¿Y por casualidad se venció mi permiso el día que enfrentaría a Iron Tank? Lean entre líneas, amigos. ¿Leer entre líneas? Hablan con el entrenador. ¿Por qué me llaman? Es día del partido. Por favor, no podemos darnos por vencidos. Lo único que hay que hacer es... No, no se me ocurrió nada. Oigan, esto de entrenar gente es difícil. Elena, Norman... Por desgracia, tendrán que volver a intentarlo. Entrenador, usted lo hizo muy, muy, muy bien. ¿Ah? Oiga, ni siquiera va a disfrutar el momento, señor. Tenemos cinco minutos antes de que empiece el segundo tiempo. Si no le envío un mensaje a mi equipo, fallaré como entrenador. Con permiso, sin él. ¿Eso significa que encontró... Un modo para derribar la cortina de hierro. ¿No van a venir? No se den por vencidos. El entrenador no nos va a fallar. Lo siento. Estás hablando con Dancing Rasta. ¿Por qué estás llamándome? Es día de... Muy bien. Esto es lo que haremos. Norman, quiero que diseñes mi nuevo plan de juego. Esto será un gran honor. Elena, quiero que encuentres la forma más rápida de llegar a Stricaland. Por supuesto. Se los advierto, chicos. Conduzco como dirijo. Entramos al segundo tiempo. Y parece que a su bestrica se le han agotado las ideas. El partido entró en un punto muerto por ambos lados. Rasta, parece que este partido es un desafío para ti. Y para tu entrenador. ¡A su bestrica se le acabaron los movimientos! ¡Ataquen! ¡De repente Iron Tank vuelve a la vida! ¿Podrán dar un golpe mortal en los últimos minutos? En serio. El entrenador solo dijo unas cuatro oraciones. Eso no es andarse por las ramas. Me parece demasiado conciso si me preguntas. Deja de obsesionarte. Tú siempre haces lo mismo. ¡Alto entrenador! Regla 8.3 Entrenadores sin permiso. No pueden... Regla número uno. Abran el camino a un entrenador. ¡El ataque de Iron Tank recupera fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Guau! ¡Y hablando de llegar tarde! ¿El entrenador logrará que sus jugadores acaben el partido con una victoria? Relájense. No hay forma de que haya venido aquí con una estrategia. No mientras estaba evaluando. ¿Cómo les va, chicos? No tan bien, entrenador. Ninguna de las estrategias funciona. Bueno, si rodear, elevar o atravesar la cortina de hierro no funcionó, entonces jugaremos entre líneas. Estrategia 4. Colóquense en el espacio que hay entre las dos hileras. Frustren al equipo y obliguenlo a hacer un movimiento. Luego, aprovechemos el espacio. ¿Superstricas hará lo que no pudieron hacer en el juego? ¿Concluir el movimiento? Están colocándose dentro de las líneas de defensa. Uber no sabe si mantener su posición o adelantarse. ¿Ustedes pueden? ¿Cuánto tiempo hay que ser entrenador para que esto deje de ser tan espeluznante? Obsérvenme. ¡Ya basta de estas tonterías! ¡Supastricas finalmente rompió la cortina de hierro! ¡Chocala! ¿Quién, hermana? Los dos hicieron bien. Pero aún tienen cosas que aprender si quieren ser entrenadores de la liga. Sí, porque un día se enfrentarán al entrenador y será la mayor prueba de su vida. 4.59 AM. 5 AM. Bienvenidos a las oficinas generales de la Superliga. Debido a una falla de seguridad, hemos decidido reevaluar a todos los entrenadores. ¡Esto es ridículo! ¡Es un complejo abuso! Los comprendo, les juro que lo hago. Pero... las reglas son las reglas. Día de partido. Y en Strikaland, el juego va en un solo sentido. Sí, Brenda. Tan solo pasaron 30 minutos y Supastricas ya tiene el control del partido. Oye, Shakes. Excelente gol para ser el goleador número dos. Sí, supongo que sí fue muy bueno. Comparado con tu toque predecible. ¡Se acabó! Quien anote más goles hoy. ¿Ganas? ¡Oye! ¡No te vayas! ¡Es el minuto ochenta y seis. El matador y Shakes aún tienen trucos bajo la manga. Lo siento, viejo, pero es hora de acabar con esto. Y ahí lo tienen. ¡El movimiento clásico de Shakes! ¡El supernudo! ¡El supernudo! ¡Sí! No quisiera ser el siguiente oponente de Supastricas. Sí, Técnicali debe estar temblando en este momento. ¡Ja! Eso es lo que ustedes piensan. ¿Qué es pensar? Algo en lo que soy bastante bueno. Y algo que estoy enseñándote a hacer, Paco. ¿Y cómo va la fase uno, Paco? ¿Qué es Paco? Pues eres tú, posicionando aparato para la comprensión del oponente. Entiendo. ¿Qué es posicionando aparato para la comprensión del oponente? Tienes horas de videos del matador y de Shakes almacenados en tu disco duro. Puedes analizar cada gesto, predecir cada movimiento y entregarle una victoria a Técnicali. ¡Ja, ja, ja! ¡Tony! ¿Estás ahí adentro? ¡Ah! Gracias. Se vuelven tan sensibles cuando me salgo de las reglas. ¿Sí? Oye, Tony. Jugaremos contra Supastricas en una semana y nos preguntábamos si querrías, bueno, practicar. Creo que Benedict B. Bradley está un poco preocupado con poder enfrentar a Shakes y al matador. ¿Qué es practicar? Ahora no, Paco. Oigan, ¿quién es él? Su nuevo compañero. Un talentoso guardameta. ¡Oh! Paco, ¿eh? ¿Cuál es su nombre completo? Ah, Paco montó ya la pacoya porque salió de la olla, pero no tengo tiempo para esto. Ya, vayan a comprarme un poco de tenme acá. Necesito conseguir la nueva tarjeta de la Superliga. Te tengo a ti, a Benedict B. Bradley, a Dios Tarrento III y... ¡10 tarjetas mías! ¡Qué buena suerte, ¿no? ¡Ay, por favor! ¿Más tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tramposo! ¡Hay como cinco de él en cada paquete! ¡Buele gol! Muy bien, chicos. Technicali es de fin de semana. Oiga, entrenador. ¿Nos necesita a todos en la práctica de hoy? Ellos dos anotarán los goles de todos modos. El que estén en buena forma no significa que el resto pueda holgazanear. ¿Lo? ¿Norcho? Este fin de semana no te salvará el tiro de la suerte del último minuto, Shakes. Si en verdad quieres anotar tantos goles como yo, podría enseñarte a hacer el Super Nudo. No necesito aprender a hacer tu tonto movimiento imparable espectacular. Tengo movimientos propios. Ya basta. Ya basta, ustedes dos. No me importa la competencia sana, chicos. Pero no intenten llevar esto a otro nivel. ¿Qué? 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 Te ganaré, viejo. ¡Jamás vas a ganarme! No puedo creer lo que están haciendo, hermanos. ¡Ay, barco, barco! ¿Mi cochen? ¿Pasador 86? Muy bien, Bloch. Pero no tan bien como Riano. ¡89! Eso es todo. Mi turno. ¡El matador! ¡Ataque 94! ¡Cabum! ¿Sí oíste eso, Shakes? Mi tarjeta de la Super Liga tiene un registro de ataques. ¡Shakes, ataque 95! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? El Super Nudo. El hecho de que Tony no quiera practicar no significa que nosotros no... ¡Sí! Así que entraremos al campo... ¡Sí! Y sin importar nada, vamos a estar listos para Zupas Tricas. ¡Sí! ¿Ah? Muy bien, Paco. Pongámonos a trabajar. ¿Tony está haciendo una práctica privada? ¿Con Paco? ¿Con Paco? ¿Con Paco? ¿Qué te parece la vista? ¿Qué es la vista? Cierra la boca mientras trabajo en la siguiente fase. ¿Qué es callarse? John J. Johnson Jr. Ataque 35. Oye... ¿Dónde está la tarjeta de Shakes? ¡Argol! ¡Argol! Un punto. ¡Un punto! Y todo ha sido culpa de ese miserable Super Nudo. ¡Argol! 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 ¡Gracias! Hola, Tony. Muy bien, Paco. Es hora de probar la fase final de mi plan. ¡Sí! ¡El campo magnético logró ser estable! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una de las bobas tarjetas de John J. Johnson! ¡Ese tonto jugador ha estado espiándonos! ¡Mmm! Hola, Paco. Identificando. Objetivo. Objetivo. Shakes. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¿Qué funciona? ¡Ya cállate! ¡Estás arruinando mi momento! ¡Paparapá! ¡Tony eres un genio! ¡Paparapá! ¡Venceré a Supastricas y ganaré la Super League! ¡Practica para el equipo! ¡No sólo para Paco! ¡Practica para el equipo! ¡No sólo para Paco! ¿Qué es lo que están haciendo aquí, gritando? Ya nos hartamos de que le des a Paco un trato preferencial, Tony. ¡Qué ingenuo! Paco es un... ¿Paco es un qué? Paco está... está muy enfermo. De un resfriado. Se puso gris y no está moviéndose. Entonces, Tony, ¿eso significa que alinearé? Es lo que Paco habría querido. De hecho, tú deberías usar sus guantes de la suerte. ¡Ahora salgan a jugar y ganen el juego por Paco! ¡Hay que jugar a Paco! ¡No tan rápido, John J. Johnson Jr. Encontré esto en el campo la noche anterior. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué fue lo que viste? ¿No viste nada? ¿Entendido? ¿Una tarjeta de shakes? ¡Wow! ¡Esas sí son súper raras! ¿Estás negando que tú la dejaste allí? ¡Sé que te gustan estas tarjetas! ¡Pero no es mía, Tony! ¡Jamás perdería una tarjeta de la Superliga! Y... ¿Me la regalas? Sí, tenla. No importa. ¡Atención! ¡Que nadie se mueva! Es oficial. La tarjeta de shakes está desaparecida. ¡Margoy! 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 No me vean a mí. Lo único que colecciono son discos, chicos. Y creo que no necesito la tarjeta de shakes. Lo siento. Fui yo. ¿Ah? Es que vine aquí anoche a practicar y... pudo haberseme caído en la cancha. ¿Y qué estabas practicando? ¡El supernudo no shakes! ¿Ah, no? ¿Y por qué te llevaste mi tarjeta? ¡El hecho de verte me llena con la furia que requiero para mantenerme motivado! ¡Vamos, loco! La tarjeta podría estar en la cancha. ¡Oye! ¿En dónde encontraste esa tarjeta? ¿Tony me la regaló? Odio ser el agua fiestas, pero esa tarjeta es nuestra. ¿Pueden demostrarlo? ¡No! ¡Bargoy! ¡Bargoy! Les diré algo. La cambiaré por una tarjeta de Paco. ¿Una tarjeta de quién? ¡De Paco, el nuevo arquero! ¿Y qué facciones tiene? Pues él... No tengo idea. Se la masa todo el tiempo en el laboratorio de Tony. ¡Qué afortunado! ¿Por qué no mejor nos cambias la tarjeta de Shakes por... 20 tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tonto! ¡Qué ingenuos! ¡Muy bien! ¿Estás listo para neutralizar a Shakes y el Matador? Sí. ¿En serio? Sí. Estoy listo. ¿No vas a preguntar nada? No. Estoy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora contemplen el poder de la maravillosa Operación Paco, señores! ¡Empezó! ¡Buen comienzo de los Hombres de Amarillo! Pero... ¡Flox acabó con el peligro! ¡Oh! Llegó el contraataque de Zupastricas. ¡Puedes hacerlo, Benedict! Tony está confiando en ti. ¡Pacco también confía en ti! ¡Pyzing Tiger! ¡Cruza el balón! ¡Ahí está Sheik! Objetivo, Sheiks. Determinando un movimiento. Movimientos conocidos. Patada escorpión, supernudo, patada de bicicleta. Movimiento identificado, patada de bicicleta. ¡Qué disparo! El tiro de Sheiks fue detenido por Benedict B. Bradley. Lo atrapé con mis guantes de la suerte. Vaya, eso va a ser mucho más difícil de lo que creí. Sí, sigue convenciéndote de eso, Sheiks. ¡Yo seré quien anote los goles! Supongo que llegó la hora de anudar el balón y anotar un gol, Matador. No necesito tus movimientos, Sheiks. ¡Ni tus palabras! ¡No puedo creerlo! ¡Benedict B. Bradley ha detenido el supernudo! Jugamos en contra. Tus compañeros fallaron. En especial, Sheiks. Me queda una sola cosa por hacer. ¿El supernudo? ¡No! ¡El... nudo... sume! ¡Dispara! ¡Pero Bradley no leyó bien este! ¡Se quedó congelado! ¡Muy cerca! Sheiks controla el rebote. ¡Pero sonó el silbatazo de medio tiempo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Adiós suelos! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! Amigos, ¿no vieron eso? ¿Vieron los guantes de Bradley? Creo... creo que los vi moverse solos. ¿Lo dices en serio? ¿De qué estás hablando? ¿Se movieron? No tal vez inventas excusas porque no puedes anotar. Eh... ninguno anotó. Eso es un tema aparte. ¡Bargol! 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 Sí, deben actualizar y elevar la tarjeta de Bradley de la Superliga. Ese loco debería tener un número más alto. No entiendo por qué Tony Byrne contrataría a un nuevo arquero. ¿Qué nuevo arquero? ¡Bargol! Sí, un sujeto llamado Paco. Pues... no podría ser bueno si ni siquiera apareció en el campo. Parece que todo el tiempo está con Tony. ¡Bargol! 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 ¿Estás aquí? ¿Qué es... aquí? ¡Ah... en este cuarto? Mi centro de información se localiza aquí. ¿Paco? ¿Sí? ¿Eres una computadora? Mi designación es posicionando aparato para la comprensión del oponente. Eso es ¿Qué es eso? Eso es una película de superhéroes Oye, ¿me estás diciendo que Bradley es controlado por sus guantes? Algo así Todo se conecta a una supercomputadora que predice nuestros movimientos ¿Y por qué la computadora no predijo mi nudo super? Bradley se quedó sin moverse Eso es, porque ese no es tu movimiento No es el supernudo Es el nudo super Totalmente diferente Piénsalo Paco me predijo a mí y a mis movimientos A ti con tus movimientos Pero no pudo predecir al matador haciendo tus movimientos ¡Exacto! Entonces la solución es simple Shakes le enseña al matador el supernudo No voy a hacerlo Por favor, hazlo por el equipo ¿Por los fans? ¿Por el premio? Hazlo porque es tu única oportunidad de vencer a Shakes El segundo tiempo ya empezó y Superstrica se empieza a atacar Shakes se dispone a disparar Pero Bradley ha detenido todo lo que le han lanzado hoy Toda tuya, viejo No, pero mejor dicho, con pase El matador se acerca a la portería y... Identificando objetivo Objetivo, el matador Movimientos, arco iris, el toro, patada de taco Movimiento, no he encontrado Movimiento, no he encontrado Predice esto ¿Lo hice? ¡Lo logré! Claro que lo logré ¡Excelente, viejo! Hoy eres el verdadero campeón De hecho, creo que fue un empate A veces el gol es del pasador ¡Así se hace! ¡Así se hace! Toda esa fortuna desperdiciada en una máquina perfectamente fallida Objetivo, Tony Bear Movimientos, inventar, falla, decisiones impulsivas Voy a convertirte en una aspiradora doméstica ¡Eres un armatoste con tuercas! Acciones a tomar, defensa propia ¡Pasa! ¡Espera! ¡La barba no! Ellen, a Orbitador Global Acercándome al plato satelital Aquí, Orbitador Global Te escuchamos fuerte y claro Siete grados a la izquierda No, no Tres grados a la derecha Un poco más a la izquierda Ahora otro poco más a la derecha ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Volveré a entrar! El juego está reñido y el marcador empatado Pero si alguien puede salir del punto muerto es Kun Joe Sí, el rey del giro ha estado aterrorizando al barca con sus cruzados ¡Y ahí va otro! ¡El saquecorso! ¡Increíble! ¡Ese cruzado sí fue de otro mundo! No puedo estar más de acuerdo ¡Supas trecas! ¡Kull Joe y el cometa! ¡Kull Joe cruzó y anotó! ¡Es el sacacorchos! ¡La multitud enardece! ¡Lo siento! Helen, esta es una estación espacial, no una cancha de fútbol Ya es suficientemente grave que uses el monitoreo de última tecnología para ver el partido de su pastricas ¡Por favor! Prácticamente veo el satélite de transmisión por la ventana ¡Sería un desperdicio en utilizarlo! ¿No? Asteroide 237 dentro de rango ¡A trabajar! Oigan, ¿ya vieron este meme? ¡Hace siglos, Klaus! ¡Hace miles de años, Klaus! ¡Miren este video de errores! ¡Qué gracioso! ¡Yo lo vi hace un milenio! Bueno, apuesto a que nadie ha visto esto ¿Una papa muy borrosa? ¡Claro que no, Matador! Es un inmenso asteroide llamado 237 ¡Y va a pasar cerca de la Tierra la siguiente semana! Pero ustedes estarán muy ocupados viendo cosas en su teléfono en lugar de voltear a ver el asteroide ¡Ya! ¡En serio, Kull Joe! ¿Por qué eres tan antitecnológico? ¡Este loco lleva lo de la vieja escuela a otro nivel! ¡Sí! ¡A la vieja universidad! ¿Y qué tiene de malo? Además, también tengo teléfono ¡Qué! ¡No está tan viejo! Venía con un fax conectable de regalo y toda la cosa ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hola? ¡Hola! Hablo del siglo XXI Deberías venir a visitarnos ¿Mensaje del entrenador? ¿Qué es lo que dice? El juego de Orión se pospuso dos días más ¡Ay! ¡No puede ser! Será el mismo día en que va a pasar el asteroide. ¡Qué loco! El nuevo teléfono de Cool Joe. ¿El cargador se vende por separado? ¡Clásico! Lo publicaron en el Aether. Y de inmediato. Sí, gracias. Ya, gracias. ¿Quién de ustedes hizo esto? ¡Shakes! Está sospechosamente callado. Ah, está enojado porque no va a ver la papa espacial gigante que se acerca. En realidad no entiendo por qué el entrenador Black movió el juego. A él más que a nadie le interesa la astronomía. ¡Ah, supastricas! Bienvenidos a la esfera del soccer. ¡Hola, entrenador Black! ¡Hola, entrenador Black! ¿Por qué Puspuso el juego para el mismo día en que va a pasar el asteroide 237? ¡Oh! ¡Qué gusto me da tener otro aficionado a la astronomía en la Superliga! ¡Imagínate, Shakes! Mientras esa masa gigante nos pasa por encima, dos gigantes de la Superliga chocan en la cancha. Es un buen tributo, ¿no? Sí, supongo. ¿Y qué hay ahí? Esa instalación nos ayudará a entender más sobre el asteroide. ¡Cool! ¿Puedo ir a ver? ¡Lo lamento, Shakes! Hasta la más ligera interferencia afectaría las lecturas. Nadie está autorizado a entrar al domo 237. ¡Shakes! ¡A la práctica! ¡Hey, por aquí! ¡Voy para allá, loco! ¡Algo, Charcoal! ¡Excelente trabajo, equipo! ¡Tiempo! ¡Conmigo! El entrenador Black tiene un lado táctico muy astuto y es organizado defensivamente. Romper su estrategia será muy difícil. Pero tenemos algo que ni la mejor planeación podría detener. ¿El matador es un brillante tirador? ¡Oh, perdón, me equivoqué! Es mi dribleo. ¡Ah! Están hablando del gran sacacorchos, mentecato. ¡Ah! Los cruces de Cool Joe no ganan partidos. Necesitas un atacante brillante para anotar los goles. ¿Ah? ¿Quieres apostar? Vamos a darle un giro a esto. ¡Vamos a darle un giro a esto! ¿Ya viste, matador? Con el sacacorchos hasta un inexperto anotaría. O uno de los de ahí. ¡Ay, Joe! Oye, eso fue espectacular. ¿Cómo sabes exactamente hacia dónde girará el balón? Práctica, práctica y... ¿Qué era la otra cosa? Ah, sí. Práctica. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah, Roslyn! Solo estoy matando el tiempo hasta que llegue el 237. Y adivinaré, el satélite Natter está fuera de nuestra ventana. Y sería un desperdicio no utilizarlo. Aún hay mucho trabajo por hacer. Debemos estar listos para analizar la composición, velocidad, edad y trayectoria del 237. También los efectos electromagnéticos y gravitacionales que ocasionará cuando pase. Como hay menos afectación de gravedad aquí arriba, un objeto tan grande como el 237 podría tener un efecto inusual en nosotros. Muy bien, amigos. Buena práctica. Sí, te lo ganaste. ¡Ah! Noche de partido en la espera del soccer. Orión recibe a Superstricas. ¿En verdad nadie aquí tiene señal? No, no. No tengo nada. ¡Rob, Bronco! El asteroide podría estar causando interferencia electromagnética. Lo dijeron en el orbitador global. Bueno, bueno, bueno. Yo sí tengo recepción. Sí, es porque tu teléfono aún se recarga con carbón. Olviden la señal de sus teléfonos. Solo asegúrense que su ataque sea lo más eficiente. ¡Margol, por supuesto! Muy bien, chicos. Vamos, salgamos a ganar. ¡Y arrancamos! Buena posesión de Superstricas. Dancing Rasta envía el balón al volante izquierdo y ya sabes lo que eso significa. Sí, el rey del giro está por establecer un decreto real. ¡Y ahí lo tienen! ¡Uy, qué cerca! Se encienden los focos rojos para Orión. Sí, pero el entrenador Black no se ve preocupado. Y una vez más, ¡Dancing Rasta encuentra a Cool Joe! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Cool Joe hizo el trabajo que les correspondía a los defensores de Orión. ¡Qué desagradable haber fallado así! ¡Otro cruzado terrible! ¡Y ese fue aún peor! ¿Qué está mal con los cruzados de Cool Joe? Mmm... ¡Ah! Dime, Roslyn, ¿crees que la atracción gravitacional del asteroide pudiera afectar a los objetos en la Tierra? Tal vez, pero solo a muy pequeña escala. ¡Como el giro cruzado de un balón! Debo advertir a Supastricas... Ah... para propósitos de investigación. Podría ser difícil comunicarse con ellos con el 237 interrumpiendo la señal telefónica. Las frecuencias análogas deberían permanecer inmunes a los efectos. Pero no creo que haya alguien que use esos teléfonos tan viejos. Cool Joe. ¡Vamos! ¡Claro que puedes hacerlo! Cool Joe envía el balón directamente al adversario. Y ahora Orión está contraatacando. ¡Es mío! Supastricas tiene verdaderos problemas ahora. ¡Lork Joe subestimó el cruzado! ¡Y Big Bo se lanza equivocadamente! ¡Sí! ¡Uno cero a favor de Orión! Y todo comenzó con Cool Joe cediendo el balón al enemigo. ¡Sí! Durante un solo juego, el rey del giro perdió completamente el toque. Eso es imprudente, irresponsable y verdaderamente peligroso. Por favor, hay un viejo satélite de comunicación afuera. Y sería un desperdicio no utilizarlo. ¿Acaso tienes idea de cuántos fragmentos de asteroides están volando por todos lados? Si uno solo te golpeará... Debo advertir a Superstricas. En verdad, no sé qué me pasó en la cancha, entrenador. Apliqué todos los cruzados a la perfección. No se notó que fuera así. ¿Podrías, por favor, apagar esa cosa? ¡Pero no sé cómo! Sí. Es que no habían inventado el botón de rechazar llamada cuando se creó ese teléfono. Aguarda. ¿Es en serio? Sí. No tiene ese botón. Bien. Responde. Escuche, ahora no puedo hablar por... Está bien. ¿Quién de ustedes está detrás de esto? Dicen que hablan desde la estación espacial. ¡Qué interesante! Si fuera yo, sin duda respondería. ¿En serio? ¿Quién habla? ¿Cool Joe? Habla Ellen Trace, del Orbitador Global. Odio presionar, pero necesitas escuchar. Atención. Esta conexión es peligrosamente inestable. El asteroide 237 está interfiriendo con... ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ellen a Orbitador Global! Mejor voy a entrar. ¡En este instante! ¿Quién de ustedes tiene alguna idea de qué fue todo esto? Ella dijo que el asteroide está interfiriendo con algo, pero no... ¿Los teléfonos? Yo puedo apostarles que no hablo desde el espacio para decirnos que no podemos usar Natter. Entonces, ¿qué otra cosa no funciona? Odio decirlo, pero los cruzados de Cool Joe... Eso explicaría por qué el balón está girando por todo el campo, pero... ¿Un asteroide puede hacer eso? Podríamos averiguarlo en las instalaciones del entrenador Black. Pero está prohibido el acceso a todo el mundo. No es cierto. Yo vi a todo el equipo de Orión salir de ese lugar anoche. ¿Qué? ¡Wow! ¿Shakes? ¿Qué tiene que ver esto con el asteroide? Averiguémoslo. ¿Ahora está funcionando? No lo entiendo. Ante la duda, presiona el botón rojo. Iniciando reversión gravitacional. ¿Ah? ¡Wow! ¿El entrenador Black creó una forma de revertir el giro del balón? No lo creo. ¡La emuló! ¡El asteroide 237 interfiere con tu cruzado! Y el entrenador Black entrenó a sus chicos aquí para que estuvieran listos. ¿Crees que puedas ajustarlo? No lo sé, hermano. He practicado tanto ese tiro cruzado que ya lo hago instintivo. No puedo cambiar eso en un segundo. Tal vez no tengo que hacerlo. El segundo tiempo ha iniciado. ¿Superstricas podrá hallar un modo de entrar al juego? Manténganlo en el suelo, chicos. ¡Pases cortos! ¿Y crees que Cool Joe entendió el mensaje? Así lo espero. Pero, ¿entonces dónde está? ¡Mira, Matt! ¡Cool Joe cambió de posición con Twisting Tiger! Creo que no podría hacerlo peor que en la posición en la que estaba. ¿Seguro que esto va a funcionar? No lo sé. ¡Gol! ¡Gol! ¡El rey del giro ha vuelto a la cancha! ¡Pero se movió al costado opuesto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Entonces, ¿significa que aceptas que veamos el fútbol en el equipo de monitores de última generación? No, es una investigación de los efectos del asteroide en un partido de fútbol. Ah, ¿hola? ¿Está funcionando? Te oigo fuerte y claro. ¡Guau! No puedo creer que hablo con una estrella del fútbol. Y yo no puedo creer que esté hablando con una astronauta. ¡Ja! ¿Quién diría que fue tan fácil integrar a Cool Joe en la tecnología? Sí. Solo se requería la motivación correcta. ¿Podrían darnos un minuto? ¿Ah? ¿Es en serio, chicos? ¿Nos pueden dar espacio, por favor? ¿Cuánto espacio más necesitas? ¿Cuánto espacio más necesitas?